¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro emocionante episodio. En el vídeo de hoy quiero enseñarles a cómo dibujar un conejito tierno. Para comenzar, trazaremos dos círculos en el centro de nuestro papel. Dentro de estos círculos crearemos dos más pequeños, uno ligeramente más grande que el otro. Miren cómo lo hago en el dibujo para que se guíen de lo que les hablo. A continuación formaremos un pequeño triángulo que representará la nariz de nuestro adorable conejito. Luego tracemos dos líneas oblicuas para simular sus simpáticos bigotes. A continuación dibujaremos un círculo grande dejando el centro bien abierto. Recuerden que pueden pausar el vídeo las veces que lo necesiten para crear su propio conejito tierno. Ahora nos dirigiremos a las orejas de nuestro conejo. Para ello trazaremos óvalos que se extiendan desde la cabeza, simulando las orejas grandes de nuestro conejo. Vamos a repetir este proceso haciendo dos semicírculos mucho más grandes. Observen qué bonita está quedando la cara de nuestro conejito. Ahora pasemos a las manos. Esto es muy, muy sencillo. Para ello dibujaremos algo similar a una L invertida. Miren el dibujo para que comprendan mejor este paso. En el centro de nuestro conejo crearemos su comida característica. ¿Saben quién es? La zanahoria. Así que vamos a unir los extremos de borde a borde, formando un semicírculo con una punta puntiaguda. Luego vamos a añadir la magia a este dibujo con pequeñas líneas a los lados para darle la apariencia de una hermosa zanahoria. Y ahora la magia realmente comienza. Vamos a pintar cada ojo en el centro. Lo pintaremos de color negro. Esto le dará una mirada tierna a nuestro conejito. Observen qué preciosa está quedando esta expresión. Ahora repitamos el mismo proceso en el otro ojo. Pintando el centro oscuro para dar vida a estos pequeños ojitos tiernos. Recuerden pintar en forma redondeada para que sea más sencillo y agradable. Y ahí lo tienen. Hemos completado nuestro hermoso conejito tierno. Gracias queridos amigos una vez más por estar conectados al canal. Les mando un enorme saludo y los espero en el próximo episodio. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!